Temprano yo te buscaré De madrugada yo me acercaré a ti Mi alma te anhela y tiene sed Para ver tu gloria y tu poder Mi socorro has sido tú Y en la sombra de tus alas Yo me gozaré Mi alma está pegada a ti Porque tu diestra Me ha sostenido Oh, tu diestra Me ha sostenido Temprano Temprano yo te buscaré De madrugada yo me acercaré a ti Mi alma te anhela y tiene sed Para ver tu gloria y tu poder Mi socorro has sido tú Y en la sombra de tus alas Yo me gozaré Mi alma está pegada a ti Porque tu diestra Me ha sostenido Oh, tu diestra Me ha sostenido Mi alma está pegada a ti Y en la sombra de tus alas Me acercaré a ti Y en la sombra de tus alas Mi alma te anhela y tiene sed Para ver tu gloria y tu poder Levanta tus alas Mi socorro has sido tú Mi socorro has sido tú Y en la sombra de tus alas Yo me gozaré Mi alma está pegada a ti Y en la sombra de tus alas Porque tu diestra Me ha sostenido Me ha sostenido Me ha sostenido Oh, tu diestra Me ha sostenido Y en la sombra de tus alas En la sombra de tus alas Yo me gozaré Yo me gozaré Mi alma está pegada a ti Mi alma está pegada a ti Porque tu diestra Me ha sostenido Me ha sostenido Oh, tu diestra Me ha sostenido Me ha sostenido Levanta tus manos Y levanta tu voz Dale gracias a Dios Porque su diestra Siempre nos ha sostenido Tu diestra de poder Siempre nos ha sostenido Siempre nos ha sostenido Siempre nos ha sostenido Siempre nos ha sostenido Gracias, Señor Mi amor En la sombra de tus alas Mi soco Mi soco Mi soco A sido Tú En la sombra En la sombra de tus alas Yo me gozaré Mi alma está pegada a ti Porque tu fiesta Me ha sostenido Oh, tu fiesta Me ha sostenido Dice una vez más Oh, tu fiesta Me ha sostenido Dice una y otra vez Tu fiesta Me ha sostenido Es que tu fiesta Me ha sostenido Tu fiesta Me ha sostenido Me ha sostenido Nunca me has dejado Nunca me has abandonado Oh, gracias, Señor Mi socorro Mi socorro Mi socorro has sido tú En la sombra de tus alas Yo me ha sostenido Mi alma está pegada a ti Porque tu fiesta Me ha sostenido Me ha sostenido Cuánto es la gracias a Dios Porque tu fiesta Te ha sostenido Me ha sostenido Me ha sostenido No, 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 no No, no No, no, no No, no No, no Management